El motivo de esta nota es porque Candela y Milagros participaron de la instancia provincial del Parlamento Juvenil Mercosur 2020, que este año se ha hecho de manera virtual, y pasaron a la instancia nacional, van a seguir participando en esta otra etapa con alumnos de todo el país. Chicas, felicitaciones primero, y nos quieren contar de a una la experiencia, cómo se sienten con este logro, cómo ha sido participar de este Parlamento. ¿Quién empieza? Sí. ¿Mili? Bueno, Milie, empieza vos si querés. A ver. Bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Fue muy lindo ver distintas perspectivas de los otros alumnos de los colegios, la situación que viven, que es muy distinta a la de nuestros colegios. Mira vos. Sí, la verdad fue muy lindo. Lo que sí me frustró un poco, el tema de que por ahí se proponían para resoluciones, digamos, algunos programas o estas cuestiones para ayudar a los alumnos a acompañarlos, y nos enteramos como que ya existían, pero ninguno de los mayores presentes lo habíamos visto en funcionamiento, lo que me hace pensar, o sea, ¿para qué están las leyes si no se llevan a la práctica? Bien. Así que eso fue como que me defraudó un poco, pero muy linda experiencia, algo nuevo. Claro. Claro. Y vos, Cande, ¿qué nos podés compartir? Sí, la verdad es que, bueno, como he sido conmigo, quedé encantada, por un lado, porque ahora son otras realidades. Me ayudó a hacer la voz por aquello que no tenemos y a valorar lo que sí tenemos. Porque muchas veces, atrás de las quejas, atrás de lo que queremos más, no vemos todo lo que nos brinda el colegio y todos los favorecidos que son, porque al lado de muchos colegios rurales que se encuentran en pueblos y chicos que participan en colegios públicos también, están en algunas condiciones muy con carencias que se nota la diferencia. ¿De esas son las diferencias de las que ustedes están hablando? Lo que decía Mili recién. Sí. Sí, sí, además, bueno, muchas veces es difícil por el hecho de que todos ponemos ahí nuestra parte y nuestras opiniones para que sea un debate productífero. Y como dijo Mili, hay un montón de leyes que todavía no están vigentes y nosotros no las conocemos. Entonces, estaría bueno repuntarse por parte de todos por qué los jóvenes no conocemos esas leyes que están, pero no llegaron a nosotros. Algo en todo eso está fallando. Claro. Ustedes están haciendo la orientación de ciencias sociales allí en el Sarmiento. Sí. Y es la primera vez que participan en este Parlamento porque es únicamente para alumnos de sexto o séptimo año, ¿verdad? Así es. Bien. Y nos pueden... Sí, nosotros es la primera vez que participamos, pero el año pasado, en quinto, nos dieron la posibilidad y fue otra compañera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito cómo funciona este Parlamento, de qué se trata, quiénes son los jóvenes que lo llevan a cabo, que participan. Bueno, el Parlamento consiste en que se analizan las problemáticas que tienen en común los distintos colegios. Cuando se analizan, se crean como unos resúmenes de lo que sería la problemática, qué es lo que se manda a cada colegio para que los alumnos analicen y de ahí saquen un mandato. Esos mandatos se defienden en el Parlamento Juvenil del Mercosur y de ahí se hace un mandato final, que es el que pasa. Muy bien. ¿Y este año qué temas les tocaron tratar? Fueron ocho tóricos, que fueron Jóven en Trabajo, Participación Ciudadana, Integración Regional, Género, Educación Sexual, Derechos Humanos, Inclusión Educativa y Comunicación. Y de esos temas, cada grupo expone hacia una realidad que le toca vivir en su comunidad y en su colegio. Claro. Exactamente. Este año, debido a la modalidad virtual, nos asignaron dos temas a cada uno. Pero en esta instancia que nosotras pasamos, nos cambiaron de eje y tenemos que volver a dar otro que no hayamos visto antes. O sea que ha sido todo de manera virtual, por videollamada, este año. Sí, sí, ese lado es lamentable, la verdad, porque lo que te deja la experiencia de conocer gente nueva es hermosa. Desde mi experiencia he participado en otros proyectos y es muy fructífero eso. Pero es también valorable que lo hayan hecho, porque tranquilamente podrían haber dicho, no, este año con la virtualidad lo dejamos para el año que viene y nos dieron esa posibilidad de poder hablar, de poder alzar la voz, de poder decir, esto es lo que yo quiero, lo que nos hace falta, es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, como dijo Mili, tampoco queremos que esto quede plasmado en un papel y no se cumpla más, sino que sigamos todos luchando para que se puedan cumplir y que salgamos adelante como jóvenes. ¿Cuántos días duró este Parlamento? ¿Cuánto tiempo? Mili. Nosotros participamos un día que fue un miércoles, creo, y después el viernes se activó la lectura del mandato. Creo que todo eso se tuvo con debate de los distintos ejércoles y eso. Y después, bueno, ¿en qué, no sé, hay un jurado o quién es el que decide y en base a qué, que ciertos colegios o grupos pasen a la siguiente instancia? Claro. Se realiza una votación. Una votación. O sea, se plantean todos los mandatos, se descienden, tenemos el debate, y cuando finalizamos, hablando de los dos ejes, sometemos a una votación entre nosotros. Nosotros votamos quién nos pareció, que habló mejor, que representó más, y el que sale con más votos es el que pasa a la nacional. O sea, que entre los mismos alumnos es la votación. Claro. Entre los mismos participantes. Bueno, bien, qué lindo. Y ahora pasan a la instancia nacional. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo va a ser esta instancia? Bueno, la instancia nacional es que de todos los alumnos, bueno, se eligieron 16 para que representen Córdoba, donde vamos a estar debatiendo con chicos de otras provincias, como Borges, Buenos Aires, Pesco Hermosa. La verdad es que es una instancia muy linda, porque más allá de que nos estamos preparando, más allá de todo esto de la virtualidad, nos estamos conociendo. Somos bastantes chicos de distintas localidades, de Totorán, Fondo a Capital, Tío Segundo, Tanto, Belville, localidades chicas que, bueno, van de aeroportes y tienen un representante del colegio. Muy bien. Nosotros vamos a estar participando el miércoles que viene, bueno, en mi caso, a mí me toca la problemática de género, donde vamos a plantear nuestro mandato, que vimos el miércoles pasado, y con otra compañera, y bueno, todas las semanas se va a tratar con los otros chicos. Nombraron recién varios tópicos, ¿no? Varias temáticas que han tratado. De todas esas, por ahí, ¿cuál es la que en esta entrevista quieren resaltar? Porque les quedó resonando quizás los temas que se tocaron en el debate, o comparándolo por ahí con las realidades de otros alumnos de otras localidades. No sé, ¿algún tema que se les venga ahora a la cabeza, que les haya parecido, no sé, muy interesante de tratar, muy importante también? Son todos importantes, pero me refiero a uno para conversar ahora. Para mí, en lo personal, el que me pareció el más importante, desde la situación de mi colegio y teniendo en cuenta eso, es el tema de la participación ciudadana, que a nosotros no nos prepara, no nos capacita como debería para votar, para todo lo que incluye ser un ciudadano completo. Y eso creo que necesitamos mucho en el colegio, hablar más de todos los gobiernos anteriores, lo que falló en cada uno, para poder analizar bien los candidatos que tenemos y poder votar. Y también que nos enseñen a votar, porque creo que nadie llega a los 18 y sabe votar, porque en el colegio no nos capacitan para eso, como uno lo descubre en el momento que lo hace. Y a mí me pareció que eso es muy necesario. Además, desde mi opinión con todo esto de la pandemia, como que los jóvenes están muy desmotivados. Personalmente nos ha pasado, por ejemplo, en este último año, estamos en sexto, nos perdimos un montón de cosas. Y esa participación, algunas cosas que ejerce el Centro de Estudiantes, que por ahí algunos proyectos que brinda la municipalidad, como que no hay participación por parte de nosotros, que bueno, somos el futuro y más que nada también somos el presente. Totalmente. Un año realmente también muy triste para ustedes que están en sexto año, imagino, y no han podido vivir un montón de cosas de manera presencial. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Cómo la están llevando? Bueno, es una pregunta. No, la verdad, fue difícil todo el tema de la modalidad virtual. Lo que iba a pasar con el fin de año, el ingreso a las facultades, como todavía está borrosa esa línea ahí, y no sabemos cómo va a ser la transición, porque de parte de las facultades no te dan una respuesta concreta, porque tampoco saben cómo manejar la situación, de parte del colegio menos, es como, de a poco nos vamos organizando a medida que pasa. Día a día. Entonces es difícil la incertidumbre. Creo que eso es lo que más pese. Es un momento, creo, que finalmente estoy viviendo día a día. La verdad es que sí, al principio fui muy triste, fue muy frustrante. Todos estábamos como negados, tratando de no, o sea, tratando de aceptarlo. Pero bueno, ahora creo que ya está como que toda esta parte media acertada, y también pensando en un futuro. Bueno, personalmente, bueno, nosotros vamos a seguir estudiando, algunos van a seguir trabajando, y es como que tratar de cerrar una etapa como si puedas, y empezar otra. Totalmente. Bueno, ¿tienen pensado, si bien vamos viendo día a día lo que ocurre, pero tienen pensado seguir estudiando, qué carrera próximamente, qué quieren hacer? Sí, las dos van a seguir estudiando. Yo personalmente estuve a 21 en la facultad de Derecho. Sí. Pero también nada concreto respecto a las inscripciones, al ingreso. Yo sé que quiero estudiar esto, pero la verdad es bastante desalentador el hecho de la incertidumbre, porque no saben qué van a hacer, es como nosotros vamos a saber qué vamos a hacer. Bien, pero ¿quieren seguir por las ciencias sociales, las leyes, las dos? A mí me gusta, yo me incliné más por la de, en realidad, ciencias económicas, administración de empresas, también me gusta la parte de turismo, así que bueno, ahí estoy bien. Bueno, bien, hay tiempo para pensar y en este momento no hay por qué apurarse, menos en esta realidad que estamos atravesando. Así que, chicas, ¿qué mensaje le quieren dejar a otros jóvenes de su edad para que se animen a participar de estas instancias, como el Parlamento Juvenil o cualquier otro programa, proyecto educativo, en el que los jóvenes puedan tener la voz y poder expresarse y debatir temas tan importantes de la realidad? Para que se animen, ¿qué les pueden decir? Lo que yo les diría es que investiguen sobre los derechos que tienen, las facilidades que les ofrecen, las leyes, o sea, los programas que tenemos a nuestra disposición y todas esas cosas, porque no se nos cuenta en el colegio lo que tenemos. Y animarse a hablar cuando un derecho está siendo vulnerado, siempre con respeto, pero básicamente eso. Está muy bien. Sí, Cande. Sí, yo quería, tipo, que se animen a participar, a buscar, a hablar con sus directoras para ver qué proyectos hay, para ver qué proyectos mentales del colegio, si es que no los hay, a que participen, porque realmente es muy enriquecedor, es muy productivo, pero a que hacemos la palabra por lo que queremos y por, como dice Miri, nuestros derechos. Y para finalizar, también, tipo, quería agradecerle a todo el colegio que nos da estos proyectos, bueno, a los compañeros que entre todos hicimos el mandato, a las, bueno, a nuestras familias también que están detrás de toda esta virtualidad, y bueno, y a los profes, que bueno, fueron, en este caso fueron tres, que estuvieron atrás de nosotras y que nos ayudaron en todo momento y bueno, nos siguen ayudando para lo que necesitamos. Perfecto.